Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Hoy voy a compartirles mi opinión respecto a la telenovela La Mexicana y el Güero. Mi razón de verla fue por la inocente idea de ver una historia divertida que pudiera ver con mi familia, porque ahora sí que tengo casa llena. Y, sinceramente, hay muy pocas series de corte familiar que podamos ver y que sean del agrado de mis consanguíneos. Entonces, en mi desesperación, opto por romper la promesa de nunca más volver a ver telenovelas. Y eme aquí, mirando tres capítulos del melodrama. Pero antes de emitir una opinión, les cuento. La trama va de una mujer llamada Andrea, interpretada por Itatica Antoral, que va por la vida estafando personas y tener los privilegios que tanto anhela al lado de su hija, a la cual empieza a involucrar en las estafas. A la par tenemos a Tyler Summers, el famoso gringo, que se dedica a la cosecha y producción de la papa, en Iowa. Dicho rugro le ha generado una cuantiosa fortuna, pero la vida le cambia de un momento a otro cuando su madre adoptiva sufre un accidente, del cual sobrevive por un par de horas para solo darle las últimas palabras a su hijo adoptivo y encomendarle la tarea de buscar a su madre biológica en México. Este inmediatamente manda a buscar a Matilde Rojas, su verdadera madre, pero con lo que no cuenta es que a la persona que se le asignó la tarea está coludida justamente con Andrea Itatí, la estafadora, la cual arma un plan para hacerse de la fortuna del gringo. Para ello recluta personajes con serios problemas financieros para tenerlos atados al plan y no desistan de la farsa. En conjunto buscarán quitarle el mayor dinero posible en un plazo de un año, tiempo que el gringo dispuso para convivir con su familia mexicana. A ver, desde el título algo nos decía que no iba bien. Aparte del diseño de la tipografía es obsoleta, el propio nombre no nos remite a la historia que nos pretenden contar. Al menos en la original el título está relacionado perfectamente con la trama. Mientras que este título de la mexicana y el güero lo asocias a una historia como de una mujer inmigrante que va a los Estados Unidos, que busca el sueño americano, que empieza trabajando en empleos que le tienen asignados a los indocumentados y en eso conoce un gringo, lo enamora para luego casarse y obtener la ciudadanía estadounidense. Sí, toda esa historia me remitió este título. Hasta pensé, la trama está obsoleta, porque actualmente ya no se puede hacer eso. Pero viendo la telenovela nada que ver con las fantasías que yo me creé en la cabeza. ¿Ven? Lo que provoca poner un mal título, pero sigamos. Cuando ves el primer capítulo, te impresiona las tomas que hacen en este lugar que no recuerdo bien dónde era, en ese instante dices, wow, sí que están cambiando las telenovelas. Pero la ilusión se rompe cuando Juan Soler habla en inglés. Por los clavos de Cristo y este gringo argentino, ¿qué hace aquí? ¿En serio? ¿No hubo una mejor opción? ¿No recuerdan que en Dos Mujeres Un Camino, el tal Eric Estrada hablaba como Pocho? No pudieron conseguir un actor con ese estilo, o si querían morbo, rating o lo que sea. Hasta podrían buscar a Drake Bell. Ya ven que adora México y se echa una que otra palabrita en español, pero obvio, sale carísimo. ¿Descartado? Esperen, un momento. También en la versión chilena sale un gringo caricatura. Hombre, si querían seguir al pie de la letra a la anterior. Aplausos, aplausos. En eso sí, las dos tache. Claro, es machistoso, según ellos, poner este acento cliché de los gringos. Claro, es muy divertido. Ja, 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 ja. Bueno, pasamos al accidente de la mamá postiza. La cual, yo le calculo que estaba entre los 70 y 80 años de edad. Le cae una avalancha de nieve encima. Ustedes creen que iba a sobrevivir lo suficiente para despedirse de su mijito. Dudoso eso. Pero bueno, tenía que darse la escena de la despedida melodramática. Y pasando al personaje de Itatí, al cual ya se convirtió esta mujer en plato de segunda mesa de Televisa. Ya ven que con Silvia Pinal, ella no iba a protagonizar esa telenovela. Ahora en esta tampoco no era la elegida. Pero bueno, no hay más. Ni modo. Tenemos que chutarnos viéndola actuar. Y en ningún momento vemos un personaje. Vemos a Itatí en acción. Todo el tiempo. A diferencia del original, que al menos la mujer hace un trabajo creíble, con carisma. Y a Itatí la odias todo el tiempo. Bueno, excepto cuando sale con su hija, la Katia, que así se llama. A mi parecer tiene compatibilidad. Ambas actrices son buenas en las aventuras que tienen juntas. Pero reconozco que es mejor el personaje de Katia, el que hace Galamontes. A diferencia de la chilena. Porque al menos no es tan exagerada y es pesada por naturaleza. Como debe de ser. Ya que menciono las aventuras de madre e hija. Donde la producción sí se pasó de la raya definitivamente. Esa le estafa a los chinos por la cabeza de Pancho Villa. De entrada. ¿Cómo rayos van a tener la cabeza en ese estado? ¿Acaso sería el cráneo o no? Por los años que han pasado. Otra idiotez. Antes de desembolsar el dinero. ¿No sería prudente mandarla a analizar en un laboratorio? Pero aquí se les ocurrió la puntada de que el personaje que adquiere el artilugio lo analice con una lupa. ¡No hombre! ¡Qué gran análisis! Y Katia y Andrea con esas pelucas tan falsas. ¿Acaso los chinos no se dieron cuenta? Se veían rarísimas. ¿En serio? Hacer una transacción en un restaurante. En vez de hacerlo en un lugar más clandestino. Y la Andrea y Tatí se hace pasar por bisnieta de Pancho Villa. Estaba llorando. Desesperada porque se va a desprender de la cabeza de un familiar. Que ni siquiera conocía. Exagerada. Al menos el anterior. La estafa fue con una casa. Donde la dueña original. La estafadora. Podría tener un apego sentimental a la casa. Pero aquí simplemente no tienes razón de ser esta lloradera y este drama ridículo. Y así como esta escena son varias. Varias. Como la del tráfico. Cuando estaba supuestamente acelerando el carro y se ve que va despacio. También la del hospital. Y al final del capítulo 1. ¿Cómo rayos alguien va a conseguir datos personales de alguien tan así tan fácil? Preguntando al compañero de trabajo. Oye, ¿dónde vive tal persona? Uy, qué fácil. ¿Quién va a dar datos personales a la primera? Inverosímil. Segundo capítulo. Aquí vemos allá ahora sí los personajes que reclutó Andrea y Tatí. Para integrar la familia falsa. Donde lo más rescatable de ese grupúsculo es Jacqueline Andere. La cual hace de la supuesta mamá del gringo. Todos los demás están medianos. Nada sobresaliente. Rodrigo A.B. Súper acartonado. Al igual que el supuesto novio de Katia. Que en realidad es gay. Y va a ser pareja de Eleazar Gómez. Que hace de un doctor. Que tiene de doctor lo que yo tengo de científica. Y luego el novio estafador de Andrea. Que lo interpreta Luis Roberto Guzmán. Alias la Pantera Rosa. Al cual no lo siento cómodo en el personaje. Cuando habla se le nota la dificultad. Como que pareciera que quiere hacer otro acento. Pero no le sale. Bueno. Hablando. Claro. La telenovela medio entretiene el primer capítulo. La mitad del segundo. Ay más o menos. El tercero es pésimo. Los personajes en su mayoría son odiosos. Se nota que alargan la historia. Porque lo que sucede en tres capítulos. La mexicana y el güero. La de cómplices sucede en dos capítulos. Lo cual provoca que metan escenas que no vienen al caso. Con tal de alargarla. Mejor dicho. Mejor dicho. No supieron editar correctamente. Para que las escenas estuvieran mejor estructuradas. Y no salieran. Y se vieran como situaciones fuera del lugar. Porque si van. En la historia original. Pero simplemente aquí no supieron estructurar bien las escenas. Eso es error de edición. También. Esas tomas lentas. Ay. No aportan nada. Se ven ridículas. Y le restan lo bueno que podría tener. La fotografía bien. Se nota el varo que puso Telemundo. Las locaciones son espectaculares. El diseño de arte es mediano. Ya que representan muy bien la riqueza. Pero la pobreza no. Ya que las casas que muestran de la supuesta gente que está mal económicamente. Tienen este tipo de casas. No se nota la precariedad en ellas. El vestuario bien. Hasta que salen horas salinas. Con esos vestiditos de Leti la fea. Por Dios. En cuanto al desarrollo de la trama. Es malo. Desde la original. Ahí no es que esta tenga el error. Pero tuvieron la oportunidad de corregirlo. La cuestión es que cuando llega el gringo. Primero. Él viene a México. A buscar a su mamá. Entonces. ¿Por qué rayos? En esta historia. Y en la original también. El gringo busca. Desesperadamente. A su hermana. O sea. Eso es ilógico. Que viene siendo la Andrea y Tatis. Otra cosa. Súper inapropiada. Un hermano. Bueno. Que es el gringo. Llega y convive con su familia. Que convive realmente al principio bien poquito. Justamente con esta Andrea. Es súper inapropiado que un hermano le tire la onda a su supuesta hermana. Casi, casi. Dos minutos de conocerse. Sí. Podría ser que a él se le hiciera guapa. Y todo lo que quieras. Pero por muy guapa que sea tu supuesta hermana. No le dices esta frase. Lástima. Que seas mi hermana. Así como diciendo. Pues si no fueras mi hermana. Ya estarías en otra situación. Pues que no es de propia de un hermano. Ni de amigos. Sino de amantes. Es más. Si tuviera ese sentimiento de atracción por su hermana. Pues se lo guardaría como cualquier otra persona. Pero aquí el señor despodrica. Luego luego no. Tú me gustas y no sé qué. Y bueno. Al tercer capítulo. Pues qué creen. El gringo se besa con su supuesta hermana. Y con el pretexto de que está pedo y enamorado a la vez. Güey. No te enamoras en un día de una persona. Que no conoces. A mí estas cosas de verdad me brincan mucho. Por mucho que sea ficción. Y que no sé qué. Melodrama. Telenovela. Eso no tiene sentido para mí. La verdad. Es más. Dejaría pasar esto. Si los personajes fueran buenos. Pero no lo son. Así que fracasé en mi intento de revivir esa vena telenovelera que tenía. Con la mexicana y el güero. Que no me gustó. La original medio se salva porque los personajes son muy buenos. Pero yo la verdad tampoco no la vería con esa dedicación y esa emoción tampoco. Porque también tiene esto que no me gustó. Que es ilógico. Pero yo en caso de verla yo la vería cuando estuviera súper aburrida. Y desconectara mi cerebro. Como dice un comentario en YouTube. Han mejorado la producción. Ahora les toca hacer buenas historias. Bueno, esto es todo. Bye.